Bueno muchachos, continuamos en nuestra tarea, haciendo que el poderoso Lin Roy se convierta en un jugador tri-hard de misión, Evo. Hola amigos, tenemos gente caminando fuera de nuestra base, el Lin Roy se quedó jetón, quise ver qué le pasó ahí, se durmió. Pero bueno, yo mientras voy a ver a este carnalazo que está aquí rondeando nuestra base, así que, hola brother, ¿qué quieres? Bueno, estaba viendo ahí como que arriba, no sé si la esté chequeando, hola, miren, la otra vez aventarme y matarlo, ¿no? Vale, yo creo que sí, creo que se ve medio tieso, y le vamos a dar un escopetazo, ¿va? Vale, atentos, vamos, hola brother, ya llegué, no, que no metes el jet de salud de Minecraft, vale, buenísima, nice, muerto, vale, creo que viene Lin Roy, hola, ahí viene, ahí viene, ya, buenísima. Vale, va a salir, vale, está ahí enfrente de Lin Roy, mátalo, ¡párale! Bueno, dale con el arco, con lo que tengas, vale, le doy, no le cuenta, vale, buenísima, bueno, aquí lo mató, no sé si Lin Roy o yo, pero yo lo voy a disparar. Hay hits que no me cuentan a veces, ¿eh? Hay veces que sí, hay veces que no, pero... Bueno, le estoy dando, vale, va Lin Roy, es tuyo, mátalo. Vale, buenísima, ¿eh? Ay, eso es, eso es, ahí la llevas, ahí la llevas, vale, don. Vamos a llevar a Lin Roy a raidear una base. Bueno, base es una base bot, pero cuenta como raideo. El chiste es que vea cómo va el tema de las bombas, que no hay daño por área, sino por estructura. Así que ya más o menos vaya comprendiendo cómo es esto. Y bueno, aquí ya tengo unas escaleras, más o menos para que vea que nos podemos trepar por aquí. Cómo se suben las escaleras, que de hecho, bueno, eso está muy bien, vale, súbete Lin Roy. Y por aquí le vamos a dar, miren, vale, ahorita le voy a dar las bombas, él se va a encargar de reventarlas, vale. Sí puede subir o no, vale, ahí viene, bríncale. Vale, se apaña solo el muñeco, eso, es que eso es lo chido, ¿no? Que aquí se agarra solo, vale, buenísima, nice, vale, vamos a darle por acá a Lin Roy. Ven, te voy a soltar aquí unas bombas, ven de por acá, brother. Vale, Lin Roy, pues vale echando bombas, creo que son tres, así que hay que irles echando. Porque creo que cada bomba baja 150, bueno, cada TNT, así que hay que checar la vida de la puerta. Y en teoría con tres se debe de caer, ¿va? Vale, echamos una, vale, sí, échale las otras dos, buenísima, otra. Bueno, deberá echarse las juntas, ¿no? Pero bueno, ahí está esperando para que vea cómo va bajando la vida, yo creo. Vale, échale la última, nice, setenta para atrás, y ahora sí. Bueno, adentro hay algo de loot, así que, bueno, vamos a sacarlo esta. Luego no da mucho, pero miren, aquí en los hornos, ven de aquí Lin Roy, aquí en el horno da cosillas. Aquí atrás hay más hornos, miren, hay un clóset, buenísima. Vale, nice. Vamos a romperlo. Aquí nos van a dar armaduras, bueno, nos dio unas armaduras muy cutres. Siguiente puerta, aquí debe de haber una caja, así que vamos a ver qué nos da. Vale, vente Lin Roy, esta es la buena, estas son las cajas buenas. El Ember está ahí al lado, pero bueno, tal vez ahorita no lo rompamos porque ya no tenemos tantas bombas. Igual y nada más nos centramos en esta. Vale, PPSH, es algo de componentillos, cuerdas, vale, esto está muy bien, ¿eh? Ya estamos aquí en el techo, yo pensaba que había cajas porque la vez pasada que yo entré a unas cajas bots, bueno, unas cajas bots, arriba había cajas, pero pues esta al parecer, pues, Nel, nada más era la de abajo. Vamos a un drop, chicos, vengo con el poderoso Lin Roy, vamos a ver cómo nos va. Pues ya le falta poco al parecer porque todavía como que la estábamos pensando y en lo que llegamos, pues bueno, ahí vamos. Queremos poner una basecita así de rápido, a ver si nos da tiempo. Ahí está todavía el drop, así que vamos a acercarnos. Miren, ahí está el humito, vale, vale, creo que se nos da tiempo, ¿eh? Bueno, igual y por aquí andamos poniendo la basecilla. Creo que otro poquito más, ¿no? Vale, no, ya no, ya no hay tiempo, Lin Roy. Estrategia rápida, yo voy a pasar de largo, ahí deben de estar todavía looteando y así lo hacemos, ¿va? Yo los voy a distraer y tú como vienes un poquito más atrás de mí, les das. Vale, aquí están, mira, voy a pasar de largo, que me disparen a mí. Tú espantelos, Lin Roy, es tu momento. Vale, yo me bajo. Vale, buenísimo, dispara, Lin Roy. Hijo de suerte, me brinca, me brinco. Ahora voy yo, me brinco. No, sí, no puede ser. No, ya morimos, ya morimos. Bueno, se intentó, se intentó, pero bien. Hay que reciclar, chicos, ya que luego a veces te llenas de basurilla en tu base. Y como de por sí pues yo agarro casi todo. Yo le digo a Lin Roy, tú agarra todo. Pegamento, refrigeradores, todo eso lo reciclamos y nos da componentillos. Vale, hasta esta mesa que está repetida ya la pusimos. Está la Banshee, yo creo que la voy a matar. Escopetazos. El hielo ahí entra en un ratito. Luego pasa que yo tengo que tener unas cosas que hace, pero mientras yo lo voy adelantando. Fuerte. Amanche, ya es para que lo hubiera matado. O sea, le mete un escopetazo a un metro. Y es para caír y le hubiera dado mucho. Bueno, muchos de los perdigones, pero al parecer, nada me le cuenta de a uno. Vale, Enver, buenísima. Vale, vamos a seguir por aquí looteando. A ver aquí, qué cajitas hay. Ojo, allá al fondo vi algo, ¿eh? Allá por el molino ese. Creo que vi un movimiento medio extra... Vale, sí, hay alguien ahí corriendo. Ojito, ¿eh? Vale, creo que viene para acá. Sí, viene para acá. Ok, pero no creo que me haya visto, ¿eh? No estoy muy seguro. Vale. Ok, creo que viene tieso. Vale, ya para acá se apagé. ¡Te mato! Vale, esquivamos, flecha. Nice. Oye, como acá te me dio laggeado ese carnal, ¿eh? Pero aún así, aunque él sea laggeado, no sé vos, soy yo, no sé. Creo que... No sé, a la vez cuesta luego trabajo darles a los laggeados. Ve para acá, salva que... ¡Te mato! ¡Te mato! No le puedo darle un escopetazo. Vale, no, mejor le doy con esta, ¿no? Para acá. Déjate matar. Vale, vamos por él. Uy, ya me iba a dar, ¿eh? Bueno, que no traía bat porque siento así me reventaba o me puede hacer daño. Vale, buenísima. Ojo. Bueno, algo de cosillas. Vale, ahí veo alguien ahí enfrente. Vale, vamos a probar con el car. El tema es que no tenía ni mira. Y está un poquito lejos, ¿eh? La neta. Pues bueno, hay que darle así. A ver si lo puedo dar. Y... ¡Toma! Vale, que eso. Bueno, es que no me ha quedado la mira por cuatro. ¿Cómo se extraña, eh? Creo que está quieto, ¿eh? Vale, lleva una. Recarga rápido. ¡Toma! Está buenísima. Vale, vale. Vamos con ese carnalazo. Nah, pero cómo la mira por cuatro. Es buenísima, ¿eh? Es que... Pues bueno, también es cuestión, ¿no? De ver. Pero bueno. Como sea, pues ahí medio uno ve algo, un movimiento. Y ahí le das, ¿no? Digo, no necesariamente a veces le das en la cholla. A ver qué trae este amigo. Vale, trae cosillas. Miren, me los llevo. A ver, pues creo que ya no. ¡Oh, trae farmeo! Vale. Ya hice mi farmeo del día, Linroy. Te toca a ti y lo demás. Este, yo ya hice mi farmeo del día. Así que, nice. Siguiente lección. Para encontrar menas rápido, mira, le vas a dar aquí en el cuadrito. Le das en manual. Y de aquí escoge lo que tú quieras buscar. En este caso va a ser nitro. Y le das en rastrear. Y listo. Y mira, ya cuando le das eso, te marca la mena más cercana a tu... Ahora sí que en el rango donde tú estás. Creo que es un poquito más de 200 metros. Así que te la marca. Vamos por ella. Esto es para cuando andas buscando menas. Digo, parecen en el mapa. Pero, pues, también esto te ayuda a ubicarlas más rápidamente. Y, bueno, en cuanto rompes esta mena, se va, obviamente, a la siguiente mena cercana de lo mismo, ¿va? O sea, un ejemplo. Estás formando puro nitro. Mira, ahorita ya me marca la siguiente. Ah, 60 metros, vale. Aquí adelantito. Así que, nice. Vale. Vamos a otra base bot, muchachos, que está por acá. Hoy, mira, aquí tiene como que los techitos. Igual y nos podemos subir Linroy. Vale. A ver si puedo colocar el caballito. Vale. Creo que sí nos podemos bustear. Bueno, aquí quédate Linroy. Me voy a subir aquí. Y me subo en los hombros. ¿No te muevas? Ay, como que se traba. A ver si puedo brincar, ¿eh? ¡Brinca! ¡Brinca salvaje! Ahí voy, ahí está buenísimo. Oye, si llegamos, ¿eh? A ver, déjame decir por aquí. Podemos tener un acceso rápido. Luego, algunas de estas tienen aquí cosas. Bueno, esta no tiene nada. Igual ya las rompieron también, ¿no? Vale. No, yo creo que va a ser por abajo. Porque abajo es donde están las cajas buenas. Ahí se oye Lely, ¿eh? De aquel lado. Ahí será bueno. Vale, vamos a reventar aquí. Nice. Falta otra puerta. Vamos a tumbarla. Y, en teoría, al fondo debería de haber una caja grande de loot. O sea, no las de maderita, sino las de metal, que son más grandecillas, ¿va? A ver, vamos a ver. ¡El loot! Vale, Linroy 20. Eh, hay otra caja aquí a otras puertas, pero el tema es que no nos van a alcanzar las TNTs. Esa es la cosa. Vale, buenísima AKM. Nice. Vale, vale. Buenísima. Bueno, tuvimos que venir por acá, chicos, porque se nos acabaron las cuerdas. Y, bueno, una manera de sacar cuerdas, pues, es en las ciudades, matando bansheets y haciendo tarjetas. Miren, aquí ya tenemos unas. Vamos a ver cuántas cuerdas juntamos y a ver si nos alcanza y regresamos a la base. Muchachos, estamos en este drop. Nada más que ya pusimos la base, pero hay gente de este lado disparando. Y de este lado hay otro men con franco. Nada más que, pues, nosotros, pues, bueno, no sé, estamos como que en medio. Y tenemos que ver la manera de acercarnos. Nada más que con mucho cuidado. Alinroy, Alinroy, no te vaya a dar un francazo ahí porque ahí te revienta. Vale. Pues, yo creo que vamos a tener que acercarnos. No sé, yo creo que rodeando. Sí, ¿no? Es que están ahí enfrente. Vale, sí hay que rodear, yo creo. Vente, Alinroy. Jálate. Vamos. Bueno, vamos a rodear un poquito. De manera que las colinas nos tapen. Y no nos vayan a reventar esos carnales porque traen franco. Pero, bueno, es que una mira por cuatro hubiera sido genial. Pero, o sea, traigo franco, pero no tenemos mira por cuatro. O sea, ahorita es la mira sencilla. Pero, bueno, espero que nos ayude. A ver. Vamos a acercarnos. Vale, Alinroy. Hay que ser muy cautelosos. Todavía no se abre el draw, pero podemos acercarnos. Y esperar el momento adecuado, ¿va? Pero, bueno, hay que checar cuánto le falta. Esa es la cosa. A ver, vamos a acercarnos por acá. Vale, vale. Vale, creo que vamos bien, ¿eh? Es que se oye gente ahí muy cerca. Se oye en los pasos. Ojito, ¿eh? Vale, Alinroy. Atento. Hay que agarrar cobertura. Vente, carnal. Aquí hay que cubrirse en el árbol. Vale, yo me voy a acercar un poco. Ok. Tú pégate aquí al árbol. Y yo me voy a acercar un poquito. Y ya como sea tenemos dos posiciones, ¿va? Ahora sí que, vale, me la voy a jugar. Voy a acercar un poquito. Tú ahí aguántame tantito, Alin. Y yo me voy a acercar, ¿va? Aguántate. Es que este árbol está de por sí muy... Bueno, más flaquito. Y no cabemos los dos, ¿vale? Aquí hay gente muy cerca, ¿eh? Están aquí enfrentito. Vale, aguántate, Alinroy. Me voy a acercar a ver cuánto le falta de tiempo. Creo que esos men se están dando con el... Bueno, le están disparando el de la torre que está allá. Así que eso es bueno. Nos puede entretener ese carnal. Vale, pues hay que ir a chequear, ¿eh? La otra es aquí en esta piedrita. Vale, vale. Ojito, ¿eh? Allá al fondo. Es que están de aquel lado, mire. Vale, voy a ir a ver el drop rápido, Alinroy. Ahí, pues no sé. Cúbreme. Me voy a acercar. Vale, ese men está ahí en la piedra. Con el de allá creo que está distraído. Vale, me voy a acercar. ¡Corre! Rápido. Vale. Bueno, pues no le falta mucho, pero no puede ser. Creo que me están disparando. Sí, me están disparando, Alinroy. Vale, lleva unas. No. Bueno, Alinroy, me voy a acercar a ti. Te los voy a poner ahí y los matas a los dos. Bueno, haz lo que puedas. ¡Dispara, Alinroy! ¡Tú puedes! Vale, solta la ráfaga. Vale, sí se puede. Bueno, se intentó. Vale, vamos de regreso, chicos. Traigo una escopetita. Bueno, es que ahí está la batería extra aquí en la base que pusimos y me la traje. A ver si podemos... Es que la cosa es que están ahí ya bien parados esos men's. Y no sé. Pues bueno, voy a ver si me puedo acercar. Alinroy, como se llama, de aquel lado. Así que igual me los distraí. Atentos con el de la base de aquí atrás, porque... No sé si lo mataron. No tengo ni idea, pero... Vale, yo creo que hay que acercarse un poco más, ¿eh? ¡Ay, no puede ser! Sí, escuche pasos. No, demasiado tarde. Vale que eso. Bueno, Alinroy. Ven a lutearme, Alinroy. ¡No mueras! Fue el orgullo. Vale. Bueno, voy a dejar aquí, a ver si no me lutean la escopeta. ¿Vamos? Hola, amigos. Ahí vienen, ¿eh? Creo que ya agarraron el drop. No sé si sean dos nada más. O haya otro. Pero andan buscando gente, ¿no? Amores salvajes. No, son tres, creo. Hola. Hola, 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 a ver. ¡Uy, me dispara! ¡Corre! Vale, me subo el caballero. ¡Súbete! No, he muerto caballo. Vale, vale. No, está acá, está acá. Está acá, está acá. A ver si está mi escopeta. Uy, sí está, vale. Sí está la escopeta. Están ahí enfrente. No sé. Uy, creo que viene por acá, ¿eh? Creo que ya se van. Vienen por acá. Vale. Pues no sé, ¿no? Hay que dispararles. Bueno. Ahora sí que lo que tope. Vale, vamos. ¡Ven para acá, salvaje! ¡Toma! ¡Se parca! ¡Ahí está, fuertísimo! ¡Corre! ¡Me cubro! Pero ya no llega. Bueno, vamos a continuar con el raideo que estábamos haciendo. Ya ven que nos faltaban estas puertas. Va el inroy. Modo destrucción. Dale. ¡Revienta! Buenísima. Miren, ahí las mesas luego dan cosas. A ver qué nos da esta. A ver qué nos da la cajita. Buenísima. Vale, ven, el inroy. Vamos a romper esto. Vamos a ver si nos da armas buenas. Como sea, este... Buenas horas nos perdimos ya el AK. Pero, bueno, más cutre. Colocamos la fragua de acero, chicos. Y ya con esto podríamos, bueno, luego hacer armaduras de steel. Bueno, de acero. O, inclusive, algunas armas. Pero, por lo mientras, lo dejamos aquí fundiendo esto. Vamos a darles, Linroy. Mira, con el franco. Nice. Bueno, vamos a darles, miren, como sea, sirve de práctica. Les damos la cabeza ahí. ¡Fuere! Buenísima. Está chido, ¿no? Con un balazo, Linroy. ¡Uy, ahí vienen más! ¡Dale! ¡Muere! ¡Uy, no fallé! ¡Linroy! ¡Mátalo! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Cambia el arma! ¡Cambia el arma! No, ya valí. Vale, Linroy. ¡No me pares! ¡Corre! ¡Sal, corre! ¡Hijo de su madre! Bueno, nos mataron. Este, bueno. Bueno, lo bueno que no hay nadie. Así que agarramos nuestro loot. Bueno, consejo. Cuando haya muchos bots. Pues, no, Franco, no. Este, es más de lejos el Franco. Pero bueno. Vale, estamos aprendiendo los códigos de las pantallitas. Eh, vale, buenísima. Bien, Linroy. Ya te la sabes. Miren, hace cuatro. ¡Uy, pasos, Linroy! ¿Viene alguien, eh? Atento. Ponte, ponte trucha. Vale, vale. Viene por acá, viene por acá. Ahí voy, eh. ¡Epa, pasosa! ¡Uy, buenísimo! Lo agarramos aquí. Bueno, ¿ya vieron? Antes de brincar, siempre asómate. Ahí lo agarramos ahí al carnalazo. Mira, ven a ver, Linroy, lo que tiene este carnal. Ahí. Vale, pasos. No sé si vaya a subir por acá. ¡Oh! ¡Uy, está instalado! ¡Uy, sí se puede subir, eh! Yo pensé que no podía subirte por esta escala rota, pero ese man ya se estaba subiendo. Pero bueno, Linroy, no sé, ¿quieres ir a corretearlo? A ver, vale. Pues vamos. ¡Vamos! ¡Te voy a pegar, Linroy! Vale, lo mato. Buenísima. Atento. Ahí se viene como que una moto, creo. ¡Uy, cuidado! Vale, acá va a matar los bots, eh. Y nos volvemos a meter, Linroy. Vale, vale. Bueno, abrimos aquí, como sea, vía cajita. A ver qué nos dan. Vale, buenísima. A ver si no nos matan, como la vez pasada que perdimos todo. ¡Uy, pantalones! Buenísima. Bueno, pues vamos a la base, chicos. Igual a ir guardando. Vale, pasos. Vale, Linroy. ¿Hay alguien aquí? Vale, iba, míralo. Bueno, Linroy, pues te voy a dejar a ti el honor. Así que... Bueno, vamos a entrar. Déjame bajo el caballo. Creo que nada más es uno. Vale, atentos, eh. Vamos a matarlo. Bueno, primero hay que matar esto, ¿no? Deja matar los zombies porque no se nos metan. Aquí nos están dando lata, ¿vale? A ti se despegaste como otro cuchillo. Hay que darle con el bar. Vale, los matamos a las enfermeras. Buenísima, lo siento. Hay que matarlas porque se ponen muy salvajes. Vale, agarramos las curas. Vale, Linroy, vas para adentro. Dale, eh. Tú puedes, tú puedes, brother. Tomás, yo vengo atrás de ti. Sin miedo. Eso. Bueno, no sé para dónde es. Creo que es por acá. ¿Dónde se sube? Vale, es por acá, Linroy. Vale, vas para arriba. Ahí está arriba el men, eh. Va, rífate, Linroy. Tomás, ahí te acompaño. Tú puedes. ¡Mátalo! ¡Pero dale, saltaje! ¡Mátalo! Bueno, te ayudes, buenísima. Lo voy a echar, Linroy. Nice, vale, otra víctima. Vamos a esta ciudad. Bueno, vamos a hacerle aquí la tarjetita. Uy, Ember, Linroy. Alguien trae Ember por aquí, eh. Vale, pasos. Ahí está en este establo. Vale, yo lo doy por acá y tú por allá, Linroy. Vale, vamos. Vamos a hacerle sándwich. Ahí lo tienes. Vale, disparale. Te ayudo por acá. Vamos. ¿Dónde está? Ahí voy. Mi discípulo está creciendo. Mi discípulo está creciendo. ¡Órale, Linroy! Ya mató a uno con balas y... Bueno, no traía arma, pero así lo mató. Eso es todo, Linroy. Saqué a este Ember, eh. Buenísimo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí la lleva. Bueno, estamos aquí looteando esta zona, muchachos. Pero al parecer, pues creo que ya está media looteada. Eh... Ojo. Disparo, Linroy. Al fondo. Vale, vale. Vamos a acercarnos. O sea, que tener cuidado. Vale, ahí se oye... Bueno, distintas armas, diferentes armas. Eh... Bueno, vamos a buscar una zona donde podemos disparar. Eh... Bueno, tú búscate una zona, yo aquí. Y tú, agárrate otra ventana para tener varios ángulos. Eh... Yo creo que subimos. Vente, vente, vente. Desde arriba vamos a tener un mejor... Eh... Una mejor visión de los menes que estén. Eh... Los dos traemos car. Bueno, pero el tema... Es que tenemos mira de punto. A ver si podemos darles. Miren, ahí está uno. Atento, Linroy. Hay que ver si le podemos dar. Y... Bueno, ahí está disparando, eh, Machin. Vale, vale. Vamos a ver si podemos darle. Ahí está, mira. ¡Toma! ¡Uy! Que libero en la cabeza. Lo mataba. Pero no, es que es complicado. Es complicado. Vale, Linroy. Aquí hay que dispararle. Eh... Vale. Otra vez y sale otra vez. Eh... Ahí... Ponte chido, eh, Linroy. En la ventana. Atento, eh. Eso. Vale, ya me vio a mí. Voy a disparar. Y toma. Vale, no. Ahí fallé. Otra vez. Por lo fallar. Vale. Hola, brother. Vale, Linroy. Ponte chido. A ver si le puedes dar un hit. Yo como sea... Bueno, ya le di uno, pues. Va brincando. Recargamos. Dale, Linroy. Ahí va. Ahí está. Lleva una buenísima. Dale. Disparale. Vamos por el otro. Linroy. Vale, vamos a ver que tope es sin miedo al éxito. 20, 20, 20. Jálate. Vamos a ver si lo podemos dar. Ahí está él. Nos está brincando. Vale, Linroy. Dale. Y... ¡Toma! Muy cuidado. Cúbrete, cúbrete. ¿Cómo es? ¡Toma! Vale, Linroy. Cúbrete. Ahí dale. Intenta darle. Buenísima, buenísima. Atento, ¿eh? ¿Cuál vale? Eh... ¡Cuidado, Linroy! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Me mato! ¡Ejo de su madre! Vale. Aquí es una granada. No, yo también tengo. ¿Cuál es? Y... ¡Toma! ¿Cuándo se fue? Bueno, quizá, pero... ¡Ay, que sí me mato yo solo! ¡Corre, Linroy! ¡Móvete! ¡Cámaras ahí enfrente! ¡Fíjame cubro! Eh... Creo que se está gachando. ¿Me va a dar quebrada o qué? Vale, vale. Creo que sí, ¿eh? Va, Linroy. Me va a dar quebrada. Bueno, mira. Qué bueno que me dé quebrada porque ahorita nos hubiéramos puesto trijax y lo matamos, ¿eh? Bueno, gracias, brother, por darnos la chance. Bueno, vamos a hacerle el saludito de Minecraft. Ahí, saludito. Linroy, saludito. Ya nos perdonó la vida. Bueno, para la otra ya nos ponemos más acá, ¿eh? ¿Vale, Linroy? Eso, eso, es. Linroy. Buenísima. Bueno, amigos, pues continuamos en nuestra labor de enseñar al poderoso Linroy a que sea más pro. Ahí la llevamos. Como sea, hemos perdido, pero algunas veces hemos matado a algunos tiesos. Bueno, todo cuenta. Así que, bueno, chicos, como siempre les sigo. ¡Un saludito! Y hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.